Juan 19, 1 Así es que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Al caminar por la ruta más sagrada del mundo cristiano, se mueven las fibras más íntimas de cada persona. El espíritu se llena de una mezcla de dolor y gozo, cuando nuestros pasos realizan el mismo recorrido que hizo Jesús. Desde el pretorio, la corte que lo juzgó, hasta el Gólgota, donde fue crucificado. Catorce estaciones fueron testigos de la agonía de nuestro Salvador, quien llevaba la cruz a cuestas. Desde los primeros siglos del cristianismo, inició la costumbre de seguir los pasos de Cristo por este trayecto. Fue en el siglo XVI cuando se le nombró Vía Dolorosa o Vía Crucis. Las primeras nueve estaciones están a lo largo de estrechas calles, dentro de la ciudad antigua. Las últimas cinco están dentro de la Basílica del Santo Sepulcro. Todas están resguardadas por capillas o iglesias, donde las personas se detienen para orar y meditar. Primera estación Jesús es condenado En la fortaleza de Antonia, en el patio de la Madrash Al-Omarillén, estuvo el aura judiciaria o pretorio, donde Poncio Pilato juzgó y condenó a Cristo. Segunda estación Jesús toma la cruz En la capilla de la flagelación, los soldados le pusieron la corona de espinas y lo vistieron con un manto de color púrpura. Por una escalera se baja a Litóstrotos, lugar empedrado donde Cristo fue flagelado. Poncio Pilato se lavó las manos y presentó a Jesús a la multitud y exclamó En una capilla con pavimento de piedra, que está al inicio de una calle romana, se impuso la cruz a Cristo. Tercera estación Jesús cae por primera vez En la pequeña capilla, el Bad, construida por soldados de caballería católicos polacos, se recuerda el lugar donde nuestro Señor se cayó por primera vez, agobiado por el peso de la cruz. Cuarta estación Jesús se encuentra con su madre Aunque no se menciona en el Nuevo Testamento, en este oratorio se evoca el instante cuando la Virgen vio a su hijo. Quinta estación Simón de Siriné ayuda a Jesús a llevar la cruz. El ascenso hacia el Golgota inicia con el encuentro de Cristo y Simón, quien cargó la pesada cruz. Sexta estación El velo de Verónica Verónica limpió con su velo el rostro ensangrentado de Cristo. En el altar de esta iglesia, se encuentra un menorá, candelabro de siete brazos. Séptima estación Jesús cae por segunda vez En dos capillas entrelazadas por una escalinata, justo en el cruce por el que se accede al barrio cristiano, se conmemora la segunda caída. Octava estación Jesús consuela a las afligidas mujeres de Jerusalén. En el muro del monasterio greco-ortodoxo, San Charalambos, se rememoran las palabras Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes mismas y por sus hijos. Novena estación Jesús cae por tercera vez Una columna engastada en el muro acerca de la puerta del convento copto de San Antonio, se señala el lugar donde sufrió la tercera caída. Décima estación Jesús es despojado de sus vestiduras Por una escalera de piedra se llega a la capilla del reparto de las vestiduras, donde le quitaron su vestimenta y le ofrecieron vino mezclado con hiel, mismo que rechazó. Décima primera estación Jesús es clavado en la cruz Los ecos del pasado se hacen presentes para estremecerse con el sonido del martillo que golpea los clavos. Décima segunda estación Aquí Jesús murió en la cruz En una capilla greco-ortodoxa con un disco de plata, se marca el lugar donde Cristo fue crucificado en medio de dos ladrones. Décima tercera estación Jesús es bajado de la cruz En silencio, el cuerpo de Cristo es recibido por su madre y ungido amorosamente. Décima cuarta estación Jesús es colocado en la tumba En el centro de la basílica del santo sepulcro, en una capilla celosamente custodiada por cuadros que representan la resurrección, se palpita con más intensidad el mensaje del ángel No está aquí Ha resucitado Cada viernes se revive intensamente la pasión de Cristo Puntualmente a las tres de la tarde se dan cita a peregrinos cristianos para unirse a la procesión franciscana Una experiencia de vida espiritual, fe y esperanza es lo que se vive y se siente al recorrer la vía dolorosa Lucas 23, 33 Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera Le crucificaron allí Y a los malhechores Uno a la derecha y otro a la izquierda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!